Los cardenales de San Luis pegaron primero en la Serie Mundial del Béisbol de los Estados Unidos al vencer anoche tres carreras por dos a los Rangers de Texas. La figura del juego fue el bateador emergente Alan Craig de San Luis, quien conectó un hit en el sexto inning para darle la victoria final a su equipo. El pitcher ganador fue el derecho Chris Carpenter, quien lanzó durante seis episodios. El perdedor fue Christopher Wilson. Esta noche volverán a enfrentarse en el Busch Stadium, Casa de los Pájaros Rojos, para disputar el segundo partido. Recordemos que la Serie Mundial está compuesta por siete juegos y se corona campeón quien gane cuatro.